Vale, a ver, ven, entonces, las primeras, a modo de repaso, aquí no hay nada especial, metí el comentario para matizar lo de la ordenación, ascendente, descendente, si no le pones nada es ascendente, por defecto, no tiene más, aquí está cómo ordenar por dos criterios, por dos columnas, también se puede agrupar por dos columnas, que tiene más complicación, la ordenación no tiene mucho, de hecho aquí precisamente el AS no lo pongo porque es la opción por defecto, pero esto sería lo mismo que esto, ¿no? Una consulta de determinadas tablas, de determinadas columnas, simplemente ordenada, no tiene nada más elegir las columnas y la tabla adecuada y ya está. Bien, departamento, nombre, salario, todos empleados de los departamentos 2 y 3, habíamos dicho, pues el que cumple que el departamento es 2 o que el departamento es 3. Y la otra alternativa es utilizar el IN, que la columna departamento sea uno de los valores que hay aquí. Bien, comenté porque alguien le había pasado el posible error este y lo expliqué aquí. No sé si esto se... Simplemente que el OR, si le pones el 3, lo toma como si fuera una condición entera, igual que departamento igual a 2 es una condición que se va a valorar como booleano, como true o false, si es verdad o es mentira que el departamento sea 2 para cada fila, pues el 3 lo toma en su conjunto como eso. Y entonces cualquier cosa que no sea 0 lo entiende como true, o sea, como verdadero. Porque se codifica en binario, cualquier cosa que no sea 8 o 0, o sea, todos los bits a 0, lo interpreta como verdad. Y entonces te devuelvería todas las filas. Ojo, por ejemplo, una duda. Si pongo así, ¿qué creéis que pasa? Para ver si se ha entendido. No tiene mayor interés realmente, o sea, no es más que nada para entender los errores, pero eso, se evaluaría como true or true, que es true, lo castearía a un 1 y te devuelve los del departamento 1. Vaya. Tienes que elegir aquí la conexión y aquí la base de datos en concreto contra la que vas a ejecutar las consultas. Si ejecuto ahora, pues ya me sale y veis que salen los empleados del departamento 1, ¿vale? Lo dejo como estaba. De todas maneras, ya digo, eso es para comentar los errores y, bueno, ayuda a entender más en profundidad cómo funciona esto, pero no es algo que se vaya a usar, lógicamente. Bien, seguimos. Vale, el IN, que sí que es interesante. ¿Cuántos empleados hay? El COUNT, que ya hemos visto. Normalmente, COUNT, recordad que cuenta todos aquellos sucesos que no estén a nul. Normalmente el COUNT va sobre una columna, o varias, puede ir. Y entonces, si las columnas que estén dentro del COUNT, si en algún caso todas ellas están a nul, ese no lo cuenta. ¿Vale? En este caso, al contar la clave primaria, como la clave primaria nunca va a estar a nul, es lo mismo contar la clave primaria que un COUNT asterisco, que es contar todas las filas. En cualquier caso, si cuentas todas las filas, pues, lógicamente no va a contar las que están todas a nul, porque ya no son filas, por así decir. Vale, pero sí puede ser interesante en algunos casos, ¿no? Si cuentas específicamente en algún campo que sí pueda ser nulable. Es lo que explico aquí. Nada, esto es para... Es la primera función básica de agrupación. Estamos agrupando todas las filas y reduciéndolas a una. Y contamos todas las filas que hay. Todos los empleados en la empresa. 41. Vale, hice una variación aquí. Empleados y empleados con distinto nombre. Vale, esto era para explicar la diferencia con el distinto. Aquí estoy haciendo para toda la fila, todavía no estoy... Toda la tabla, aún no estoy agrupando, ¿no? Sigo haciendo un COUNT y cuento nombres. COUNT nombre, como nombre es nul, va a devolver lo mismo que COUNT ID o que COUNT asterisco, ¿vale? Hasta ahí no tiene más novedad. Estoy contando todos los sucesos en la columna nombre. O sea, todos los nombres distintos, que es básicamente tantas filas como va a haber. Igual que había 41 de ID, aquí nos va a devolver, voy ejecutando ya, nos va a devolver 41 en esta primera columna. Pero añado otra que es CAM, DISTING, NOMBRE. Vale, empleados con nombre distinto. El DISTING lo que hace es, aquellos sucesos que son iguales, los cuenta una sola vez. O sea, elimina duplicados. Si hay varios empleados que se llaman igual, me los va a contar una única vez. Vemos que ahora mismo tengo 41 y 41, ¿vale? Porque en principio no puse empleados que se llamaran igual. Pero añadí aquí un UPDATE para poder probarlo. Entonces hago una modificación en la tabla de empleados y le voy a poner de nombre PP a todos los empleados que tienen el ID 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Ejecuto eso, vuelvo a hacer el SELECT, o vuelvo atrás. De hecho, no sé para qué lo dupliqué, es tontería. Lo vuelvo a ejecutar aquí, y ahora tengo 41 y 38. Pues seguimos entonces, está claro. Vale, ¿cuántos empleados tienen asignado supervisor? Vale, aquí la complejidad de esta no es que sea una complejidad en la propia consulta, sino esta en el diseño. La clave, la reflexiva. Estoy haciendo el count directamente sobre la clave foránea, en la columna supervisor. La columna supervisor sí puede estar a nul. Entonces, los empleados que tienen asignado supervisor son todas aquellas filas donde supervisor no está a nul. Con contar la columna supervisor ya me va a dar ese resultado. Me va a devolver 35, en este caso, que son todos aquellos donde supervisor tiene algún valor. Los de nul los ignora. Esa, se puede hacer también así, es equivalente a contar todas las filas, o contar ideas, o contar lo que me dé la gana aquí, básicamente. Que no sea otra cosa, no relacionada a una columna nulable, claro, distinta. Y especificarle aquellos donde supervisor no es nul. Ojo, en las condiciones siempre podemos poner que algo sea igual a algo, mayor que algo, menor que algo en valores numéricos. Con el nul, error típico es lo de intentar poner supervisor igual a nul, ¿vale? Con nul se pone is null o is not null. Tenemos esas dos opciones. Y si ejecutamos esta, pues nos devuelve igualmente 35, ¿vale? Le podríamos poner un alias, pero bueno, ya lo de los alias ya está visto. Bien. Pasamos a 105. Departamentos en los que hay empleados o departamentos presentes a la tabla empleados. Puse entre paréntesis para matizar, ¿vale? Hablamos de los departamentos en los que hay empleados. Sé que son los que están presentes en la tabla empleados. Esto me viene de entender el diseño de la base de datos. De nuevo. Entonces, hago una consulta de la tabla empleados. Aquellos que su columna departamento, porque es una relación 1N y esa información ya la tengo ahí, no es nul. O sea, todas las filas que tienen algún departamento asignado, las muestro. Y como se pueden repetir, puede haber, hay varios empleados en el mismo departamento, le aplico un disting para que no me lo repita. Ahora, a ver, si yo hago simplemente esto, estoy listando los departamentos de la tabla empleados que no son nul. Simplemente, ¿no? Si quito la condición, vamos por partes. Quito la condición y estoy mostrando todos los departamentos de la tabla empleados. En este caso, de hecho, es que no hay nul. Porque departamento, de hecho, lo pusimos, no, lo pusimos not nul. Ahora me ha dicho eso, creo que es lo que comento aquí. Que, sí, por diseño no se permite que el departamento sea nul. Simplemente, el ponerlo no sería necesario en este caso, ¿vale? No lo pediría en una evaluación, pero, pues, para explicar eso, lo añadí ahí. Entonces, ahí tenemos todos los departamentos. Con esto tendríamos todos aquellos que no sean nul, que en este caso son los mismos. Podríamos hacer un insert a mayores para probarlo, o habría que modificar la tabla también. Y los departamentos, lo único que vemos es que sí se repiten, porque varios empleados están en el mismo departamento. Entonces, el listing, de nuevo, el listing, de nuevo, decía, aquí me cargué algo. No. El listing simplemente me los muestra una sola vez. Entonces, tengo, pues, de hecho, todos los departamentos, porque en todos asigné algún empleado. ¿Vale? Groupby haría lo mismo, pero, ojo, esto aquí sí que no sería correcto. Bueno, funciona, pero... Groupby se usa cuando vas a agrupar algo. Vas a usar alguna función de agregación. Ya lo veremos en las siguientes. Hace el mismo efecto. Lo puse para que se vea que da el mismo resultado, pero no uséis un groupby cuando se puede hacer con distinct. ¿Vale? Porque realmente estábamos haciendo lo mismo. Estamos agrupando filas, pero agrupar filas sirve para aplicar sobre otra columna alguna función de agregación. Un máximo, un mínimo, una media, un count. Si no usas funciones de agregación, no tiene mucho sentido agrupar. Simplemente lo que estás haciendo es lo mismo. Los que están repetidos los muestras una única vez y para eso ya está el listing. Lo comento ahí también en el comentario ese. Número de departamentos en los que hay empleados o departamentos presentes en empleados. Esto es lo mismo de antes. Tengo el listing, ahora simplemente le aplico un count para saber cuántos departamentos distintos. Estos seis, contarlos. Lo que ya tenía el listing de departamento, ahora le aplico un count. Y esto lo añadí para ir explicando un poco algún caso intuitivo de subconsulta. Entonces, aquí tenemos el mismo. Hago un count. Aquí puse asterisco. Pero en el front ya no estoy usando empleados. Primero hago una subconsulta. Saco los departamentos de empleado. Agrupados por departamento en este caso. Que realmente, vuelvo a lo que decía antes, esto va a ser mejor así. Un listing tiene más sentido. Disting departamento. Vale. Saco los departamentos que están en la tabla empleados. Y ahora simplemente cuento todas las filas de esta tabla subordinada que tengo aquí. Bien. Eso. No tendría sentido, pero para que se entienda. Y hago el equivalente aquí de nuevo. También me voy a quitar esto. ¿Es necesario el out en la subordinada? Sí. Te obliga. Es necesario todas... Siempre que se usa una subordinada te obliga a ponerle un alias. Ya veremos por qué. Lo más normal es que las consultas... Casi siempre haces consultas combinando varias tablas. Y cuando no combines tablas va a ser muy útil los alias de las subconsultas. O incluso de las tablas en el front. Porque hay columnas que se llaman igual en distintas tablas. Entonces para identificarlas utilizas el alias. Empleados en... Sí, se puede hacer con as, no con autos. Ah, sí, se puede hacer con as. Aquí puedes poner un as, ¿eh? Funciona igual. Esto, el hecho de que yo lo pongo por... Uso el as en el select y no en el from por mero hábito. Es una costumbre que tengo, pero no tiene mayor... Funciona de las dos maneras en los dos sitios, creo. Lo puedes poner o no poner. Vale. O sea, lo que tú estás poniendo de out es el nombre que estás con lo tú. Al año. Claro, claro. Esto lo puedo llamar como te dé la gana. Ya lo veremos, ya lo demostrabas con eso. No tiene muy desimportancia. Vale. Aquí la llamo aux de auxiliar, claro. Sí, sí, no. Lo del as no entendía. Lo que no entendía era que... Vale. Y esto es lo que os había comentado de lo que se llama las CTEs. Que es de Common Table Expressions, se llama. Que es básicamente el uso de la instrucción with para hacer esto de otra manera. Y no tener que andar metiendo las subordinadas. Cuando tienes muchas es un poco lío el ir metiendo las subordinadas. Entonces, esto te permite ir haciendo consultas por partes y tener un script largo que haga varias subconsultas y se usen después en otra. Saco primero la primera subconsulta y después la referencio con el nombre que le he asignado aquí. No tiene mucho más. Bien. Nombre y departamento de los empleados sin supervisor, cuyo salario sea mayor que 5.000, ordenados por departamento. Vale. Aquí introduzco también... Bien. Aquí metí el comentario para comentar ya la función concat, que no sé si aquí la habíamos visto. Concatenar simplemente crea, mete todo en una única columna, ¿no? Con, en este caso, un nombre o un espacio de apellidos separados por comas como nombre. Concateno el nombre. Y muestro el departamento. Nombre y departamento de los empleados, la tabla de empleados, cuyo salario sea mayor que 5.000, ordenados por departamento. Entonces, lo que hago es... Ah, empleados sin supervisor primero. Vale. Para los empleados sin supervisor, en principio, sería aquellos que cumplan que el supervisor es nul. Por robustez, consideré también la posibilidad de aquellos que tengan que son sus supervisores ellos mismos. O sea, que tienen el mismo supervisor que su propio ID. Los que se supervisan a sí mismos no los considero supervisados. Vale. Esto depende de una cuestión de diseño, que nosotros, en principio, la dejamos abierta. Yo no he considerado que ninguno cumpla esto, ¿vale? Pero, para explicarlo, pues, aquellos que cumplan o que el supervisor es nul o que su supervisor es el mismo que su ID, serían aquellos que no están supervisados. ¿Vale? Y que, además, se cumpla la condición de que el salario sea mayor que 5.000 y luego ordeno. ¿Vale? Para test... Aquí añadí también un update para testear. Sete a 4.000 el salario de estos. De hecho, aquí ya está hecho. Este update ya está hecho de antes. Por eso me salen solo 3. Podríamos volver a ejecutar, pero bueno, no tiene mayor importancia. Los que estéis ejecutando el script desde cero, os deben salir probablemente 6 resultados aquí. Y con el update lo podéis dejar en 3. Ok. Vale. Nombre y departamento de los empleados. Aquí añadí esta, creo que sí que es. Los empleados cuyo salario esté entre 1.019 y 6.044. Elegí estos valores, aunque sea poco verosímil, para que me corte por un lado y por el otro, para comprobar exactamente el límite. Vale, ahora lo vemos. Si vamos a empleados, veis que tenemos salarios... Vale, los salarios están aquí. Tengo salarios normalmente donde varíe. En el momento del insert simplemente de modo de prueba puse así, un céntimo más cada uno, aunque sea un poco absurdo, ¿no? Tenía que haber hecho otra cosa, pero... Entonces es para ver exactamente dónde corta. Tengo algunos con 13, 14, 15, ¿vale? A modo de prueba nos vale. Vale, entonces, podemos hacerlo así, donde se cumpla que el salario es mayor que el mínimo que me piden y menor o igual que el mayor... Puse, perdón, mayor o igual y menor o igual. Se puede meter mayor o mayor o igual, ¿vale? Cuando se especifica cuyo salario esté entre este y este, no estoy especificando si es inclusive o no... incluidos o no incluidos. Opté por poner mayor o igual y menor o igual para que se viera que es el equivalente al uso de between. Con between, aquí, ojo, esto no es como lo que habíamos visto antes de departamento igual a 2 o 3, el problema que teníamos. Aquí sí se usa un and, ¿vale? Que realmente es algo que puede llevar a confusión. Esto es un and, pero aquí sí que esto no se evalúa por separado como expresión lógica. Cuando usas el between, lo usas completo. Entonces es entre este y este, los dos inclusive, ¿vale? Vale, ¿cuántos empleados del departamento 3 tiene el supervisor? Aquí comentaba, importante recordar que la columna supervisor tiene la clave del empleado que es el supervisor, a través de una referencia reflexiva. Vale, lo comenté porque alguna gente se había liado pensando que la columna supervisor era un booleano que indicaba si eran supervisores o no. Bueno, entonces, esto es interesante. ¿Cuántos empleados del departamento 3 tiene el supervisor? Bueno, ya lo vimos. Realmente, no, esto es una extensión del anterior. Es contar otra vez supervisor, pero en este caso añadiendo el where, especificando, dentro del departamento 3, cuento supervisores. Y así tengo los empleados supervisados, todos aquellos que tienen algo en supervisor y por eso se cuenta. Bien, equivalente a eso, de nuevo, contar a este disco y añadir la opción de supervisor específicamente que no sea nul, ¿vale? En este caso, las dos condiciones, con un and, para que se cumplan, o sea, las filas que cumplen ambas. Vale, también, ah, también aquí matice que, aquí me paré a darle unas vueltas para, eso, para entenderlo bien. De nuevo, se podría considerar, ¿no?, que un supervisor, que un supervisado no es solo el que tiene supervisor a nul, sino también el que tiene como supervisor el ID. Vale, entonces sería, departamento 3, y supervisor distinto de ID, esto en el caso de que solo fuese, de que los supervis... Esto sería el caso típico en el que se utiliza la columna supervisor, pero se decide poner a not nul, y para que cuando no tienes supervisor, se obliga a poner como supervisor a sí mismo. Podría ser un criterio de diseño, ¿vale?, que nos permitiría tener un not nul y asegurarnos de que explícitamente se ha puesto quien es el supervisor de una persona, y cuando no lo tiene, se ha puesto explícitamente que no lo tiene, a través de ID y de poner al mismo. O también se podría poner, aceptar ahí un... bueno, no, un cero no, o sea, no se podría poner un cero porque es una referencia, es una clave foránea y necesita referenciar algo. Vale, sería esto. Y en caso de considerar las dos opciones, sería así. Salario medio de la empresa, podríamos hacer aquí, estamos viendo otras funciones de agregación, ¿no? Suma de... sumatorio de... podemos hacer el sumatorio de todos los salarios y dividir entre el número de filas que hay, y con eso tenemos el salario. O utilizar directamente mejor la función que ya está para eso de agregación, average, AVG, para calcular la media. Además, aquí comento, pues eso que hay otras funciones de agregación, también máximo y mínimo, que ya las usaremos. Se podría hacer después de eso, salario medio del departamento 3, sería lo mismo. Sería la media de salario, front empleados, pero ahora añadiendo donde el departamento es el 3. Salario medio de los departamentos 3 y 4, aquí, estas son variaciones de esta porque se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Ya matice media de ambos, porque salario medio de los departamentos 3 y 4 se puede entender como una única fila con la media de ambos, como es el caso, en este caso pongo la condición que el departamento sea 3 o el departamento sea 4, y de todas las filas resultantes calculo la media, o se puede entender salario medio de los departamentos 3 y 4, la media de cada uno de ellos por separado. Y aquí ya me implica introducir el concepto de agrupación, entonces tengo que agrupar por departamento, todas las filas que tienen el mismo departamento las agrupo, con lo cual normalmente pondré también el departamento delante de todo, para indicar esa fila de donde sale, y calculo la media del salario de todas las filas de ese departamento, ¿vale? como salario medio, le aplico format, aquí se explica, para, esto es lo mismo básicamente que un redondeo, podría usar round, vamos a verlo, si ejecuto esto, tenemos los departamentos 3 y 4, porque le pongo, solo me quedo con las filas del departamento 3, con las filas del departamento 4, agrupo por departamento, con lo cual las reduzco a una fila cada departamento, a dos filas, pongo el departamento y el salario medio, fijaos que hace el round, el round me lo deja como un decimal, aunque aquí le puse con dos, ¿por qué está pasando esto? porque si yo quitase esto y saco solo el salario, estos dos salarios, ¿qué ha pasado con el cuarto? ah, gracias, se está quedando con el primero, claro, si no le pones nada, elige el primero que se encuentra, nunca, es algo que normalmente, rara vez, o nunca se debe hacer, si estás agrupando todo lo que no sea, por lo que agrupas, todo lo que no está en el group by, o sea, el resto debe estar dentro de alguna función de agregación, bien, entonces, si hago la media de salarios, me da pues, con todos estos decimales, ¿qué sucede? que en este caso se da la casualidad de que el segundo decimal en ambos casos es 9, entonces, al redondear con dos decimales, como el siguiente también es superior a 5, pasas de 39 a 40, y esto es un 0, el round no muestra los 0 a la derecha, ese es el problema, entonces, si vuelvo para atrás, como lo tenía, tengo el round, me redondea estos dos, y coincide en este caso que con los dos pasa lo mismo, aquí es un 7, redondea 60, como es un 0 lo dejan .6, entonces me lo muestra así, ¿vale? format es distinto y se queda con el número de decimales concreto que le especificas aquí como segundo parámetro, entonces, hacemos la media de salario y le ponemos los dos decimales, le pasamos como segundo parámetro el 2 a la función format, que lo formatea con esos dos, le da formato con esos dos decimales, ¿bien? ok, aquí explico lo de format, lo de round, y comento que también está truncate, que truncaría sin redondear, bien, esto se puede hacer también con, esto es por jugar un poco, por entender de nuevo, para practicar las subordinadas, aquí lo que hago es el select, el redondeo, tal, aquí lo hago para todos los departamentos, esto es mostrar todos los departamentos, y ejecuto esta parte solo en la marcada, me muestra todos los departamentos, cada uno con su salario medio, y en este caso redondeado con round, ¿y qué hago después? hago un select asterisco de todos ellos, pero poniéndole la condición, donde el 3, se le cumple el 3 o el 4, vemos que es lo mismo, lo único que he hecho es cambiar el web de sitio, aquí, primero estoy filtrando las filas que son del departamento 3 o del departamento 4, y después agrupo, aquí, primero agrupo, y después me quedo solo con estas dos filas, ¿vale? esto lo puse aquí como paso intermedio para explicar el hubbing, el hubbing precisamente cumple esa función, hago primero, primero agrupo por departamento, hago el format, lo que sea, aquí lo del round es simplemente para ver ejemplos distintos, ¿vale? mejor sería el format, como ya hemos visto, y después le pongo que de eso, de este resultado que sacas hasta aquí, te quedes solo con el departamento 3 o del 4, básicamente el hubbing es un web después del groupby, por eso lo puse esto aquí para ejemplificarlo, para explicar lo que es, si os fijáis de hecho, si intentáis poner un web después del groupby, creo que da error, así de error, poniendo el web, y si hacemos al revés y metemos un hubbing antes, eso igual sí que va, eso sí que debería ir, me parece, no, tampoco va, el hubbing, sí, el hubbing efectivamente te obliga a que vaya después del groupby, ¿se entiende? sí, probablemente en principio normalmente va a ser más eficiente, hacerlo así, pero era para explicar el hubbing, ¿por qué? porque aquí ya filtra, ya nos quitamos de un plumazo un montón de filas, entonces ya haces un primer procesado sobre estas, mientras que si lo haces así, aquí ya estás al agrupar, estás haciendo todo el procesado de agrupar el departamento 4, el 5, el 6, y después te quedas con estos, pero has perdido el tiempo agrupando, entonces siempre que se pueda solucionar, filtrando primero con el web, mejor, aquí no sería eficiente utilizarlo, en principio hubbing lo usaríamos siempre como una columna donde ya se haya totalizado, donde se haya aplicado una función de agregación, pero bueno, era para introducirlo, de hecho eso, aplicar condiciones después de agrupar, pero sí matizaré eso, efectivamente, vale, y añadí otra alternativa más para explicar también esto, no se usa tanto a lo mejor, no es habitual, pero bueno, la instrucción Union, vale, que nos permite unir dos tablas, o dos resultados de tablas, básicamente fusionar las filas, de una, de la segunda, debajo de la primera, entonces, aquí que estoy haciendo, hago el SELE del departamento 3, hago el SELE del departamento 4, evidentemente hacerlo así, es totalmente absurdo, vale, esto simplemente, para ver un ejemplo, ya veremos alguno más verosímil, un Union lo que hace es, me coge las filas que salen de aquí, y debajo les pone las que salen de aquí, lógicamente tienen que tener la misma estructura, vale, ya veremos algún ejemplo un poco más realista, pero también más complejo, entonces, por ver alguno simple para que se pueda consultar, y además, hay la diferencia entre Union y Union All, vale, Union All muestra los duplicados, si en la fila, si en la consulta de arriba y en la consulta de abajo, hay filas que se repiten, que son idénticas, las muestra las dos veces, o las veces que haga falta, mientras que en Union, elimina duplicados que estén en la consulta de abajo, y en la consulta de arriba, en este caso da igual, porque solo son dos filas, una encima de la otra, bien, volviendo a la realidad, consultas, aquí, vale, salario medio, cantidad de empleados del departamento 3, entonces, tenemos, la media otra vez, departamento 3, simplemente, cuento todas las filas, para tener los empleados, y, 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 utilizo la función de agregación, para tener la media, como ya he filtrado, por departamento 3, no necesito agrupar, si tuviese, si fuese salario medio, cantidad de empleados, de cada, por cada departamento, utilizaría un group by, de hecho, aquí tengo, número de departamentos, número de empleados, por cada departamento, agrupo por departamento, muestro el departamento, y cuento todas las filas, de ese departamento, y agrupo, en filas, una para cada departamento, con su número de empleados, y le pongo un alias, en este caso, lo que comentaba antes, de, puede no ponerse las, y efectivamente, funciona igual, vale, la verdad es que no, en ningún motivo, no sé de dónde tengo, la verdad es que no recuerdo, porque tengo el hábito, de poner siempre las en el select, y no ponerlo en las tablas, creo que es más visual, se suele hacer así, me parece, en las tablas, en el from, se ve rápidamente, que lo siguiente, y además se suele, además es distinto, porque en el from, suele utilizar una letra, o así, aquí, como puede ser un nombre largo, si no, parece confuso, no tienes claro, si son dos columnas o qué, y el haste lo señala, pero bueno, si no, la gente que se puede usar, no se puede usar, sí, pero, bien, por cada departamento, clave, cantidad de empleados, de nuevo, contemplados, y, el salario medio, lo mismo de antes, no tiene nada, y, por cada departamento, sigo, clave, cantidad de empleados, salario medio del departamento, y ahora le añado, cantidad de empleados, que tienen asignado supervisor, entonces, hago de nuevo, el count supervisor, estas, estas básicamente, son, unir consultas anteriores, para juntar cosas, bien, número de supervisores, y de supervisados, por departamento, vale, aquí hay, interés también, entonces, contamos, los supervisores, que son, los distintos, id, referenciados, en la columna supervisor, como se puede repetir, utilizamos, disting, contamos, como supervisados, todos aquellos, donde, hay supervisor, pero sin el disting, esto, ya serían, las filas, que tienen algo en supervisor, y por tanto, son supervisados, para los no supervisados, podemos restar, todos los empleados, a aquellos, que tienen supervisor, o, hacer el juego este, de poner, donde supervisor es null, que nos va a devolver, el booleano, el true, o el uno, en aquellos casos, donde la columna supervisor, está a null, y sumar esos unos, de manera que, los tengo como no supervisados, calculado de otra manera, no me sumaría, todas, las otras, tengo que usar el sum, y no el count, porque las otras filas, en las que supervisor, si es null, devuelve false, que es un cero, no un null, entonces, si simplemente es un count, me contaría, todas las filas, bien, si yo quito esto, por un momento, para ver que nos da, tengo, no, pero estoy agrupando igualmente, vamos a comentar cosas, si agrupo aquí, si quito la agrupación, vamos, y comento todo esto también, vale, vaya, que falla, supervisor is null, supervisor is null, departamento, from empleados, supervisores, supervisores nada, a ver, así, vale, esto es lo que me devuelve, el supervisor is null, de hecho, podría ponerlo aquí, supervisor, para que se vea, consulto en empleados, que me muestre, supervisor is null, vaya, y entonces tengo que básicamente lo que hace es, supervisor is null, evalúa que es true, donde es null, entonces pone un uno, en cualquier otro caso pone un cero, ¿qué pasa? si yo aplico un count sobre esta columna, todas tienen valor, entonces me va a devolver el número total de columnas, porque lo que elimina son un count, lo que no cuenta son los que están a null, no los que están a cero, cero es distinto de null, entonces, una vez yo he aplicado esta operación, tengo a uno, aquellos que están a null, y a cero los que no, si le aplico una suma, como es uno, no es dos, ni nada, siempre es un uno, para el true, me va a sumar uno por cada vez, entonces es un pequeño hack, con el que cuento los no supervisados, para aclararlo, podría añadir también, de todas maneras, esto es más un hack, que una opción habitual, o sea, lo normal quizás es hacerlo con la opción de arriba, cualquiera me vale, vale, estas son soluciones válidas, ambas, probablemente estas serían, no sé cuál sería más eficiente, supongo que esta realmente, porque aquí haces dos agrupaciones, quiere decir, tú podrías hacer, sum de supervisor, is not null, y esto que sería, esto es otra de supervisados, pero bueno, es absurdo hacerlo así, ahora en esta sí que es distinto, en esta sí que, esta es más eficiente, claro, aquí estás haciendo dos operaciones, vamos, estás primero comprobando esto, y después haciendo zoom, es absurdo, porque aquí ya tienes esta opción, pero para esta no la tienes, entonces para esta sí podríamos dudar, las dos opciones serían válidas, bien, lo explico ahí, añadí eso, aquí metí un salto, porque, las líneas, porque cambia la cosa, hacemos dos cosas, bien, en cuantos proyectos y cuantas horas, aquí cambio de tabla, y cuantas horas trabaja el empleado de clave 1, ponemos el word de empleado de clave 1, esos datos están en proyectos empleados, que es la tabla asociativa, NM, entre empleados y proyectos, y entonces, muestro ese empleado, aunque realmente, esto no sería necesario, cuantos proyectos trabaja el empleado 1, el empleado ya no hace falta ponerlo, ya sé que es el 1, y cuento la columna proyecto, para saber los proyectos que tiene asignados, realmente, si está bien diseñada, como la tenemos, con una clave primaria compuesta, el proyecto ya no se va a poder repetir, para el mismo empleado, con lo cual, sería lo mismo que contar, las filas en las que aparece empleado 1, pero bueno, contamos, y así tenemos los proyectos, y sumo las horas, como el tiempo total, pero ojo, aquí, el tema de, aquí, matice paso por paso, el tema de la problemática del time, entonces, como hemos decidido usar time, el tipo time, en principio está pensado, para horas del día, cuidado, porque para según que cosa, es un poco problemático, porque aquí lo estamos usando, para una agrupación de horas, por eso ya dije, que en general, sería más recomendable usar, un int, vale, siempre que se pudiese, te facilitaría problemas después, pero bueno, nos permite, jugar un poco, con un tipo temporal, que es interesante, saber lo que hay ahí, entonces, aquí comento, un poco los posibles pasos, aquí he hecho, el, time to sec, convierto, las horas, primero, a un total de segundos, después, totalizo, agrego, todas las, en una, las dejo en una única fila, de nuevo, voy a quitar esto, las dejo en una única fila, con el sum, y luego, para volver a, como lo que he sumado, son, el total de segundos, puedo dividir entre 3600, para tener horas, el número de 3600, segundos en una hora, vale, y después, puedo redondear, por ejemplo, con un decimal, para tener un número de horas, con un único decimal, ¿por qué? Porque, bueno, voy a asumir que es razonable, por ejemplo, que no maneje más que, horas y media, por ejemplo, entonces, siempre voy a tener algo como a 5, como mucho, que sería, por ejemplo, una decisión de diseño razonable, que de hecho, si la hacemos, ya podríamos utilizar otro tipo, podríamos usar un float, o un decimal, bien, esta sería una posible opción, pero también podríamos, volver a convertir a horas, igual que tengo, time to sec, para convertir un time a segundos, tengo sec to time, para convertir un número global de segundos, otra vez a time, y entonces tengo, pues, un tiempo total, puesto, aquí sí, como horas, 40 horas, 0 minutos, 0 segundos, en este caso, ¿vale? Aquí tendríamos, 40 horas, ¿vale? Estaría bien probar esto, con algún decimal, no sé si me llega a meterlos, no, aquí no, esto lo modifique a mano, para probarlo, se podría ir a proyectos empleados, aquí, y meter, en algunos casos, pues, algunas medias horas, por ejemplo, voy a meter una y ya está, porque estoy totalizando en el departamento, ah, pero espera, ¿qué estaba totalizando yo? El departamento, el empleado 1, empleado 1 aquí, le voy a poner el empleado 1, esto y luego para, a este también, por si, porque creo que luego no hace falta, vale, vuelvo, eh, sí, dime, podríamos probar, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer una prueba de ponerle a este, por ejemplo, aquí, 90 horas, eh, y ya con eso tendría que superar las tres cifras, a ver si no da problemas, uy, ah, error sincronizando, vaya, porque le puse un check, es que le pusimos un check, le puse un check, que no, ya, tendríamos que quitar el check, y se podría hacer la prueba, la haré, y si tal os comento, en caso de que, de que haya algo, me lo voy a, seguimos por ahora, entonces, esto lo vuelvo a dejar a, 10, aunque sin embargo, es curioso, me salto la excepción, pero lo dejaba, luego, y ahora ha quedado así, marcado, bueno, vale, ah, fue el guardar, claro, estaba así porque no me marcaba, bien, vamos a probar lo otro entonces, si lo hago así, me sale, pues 40,5, si lo hago así, 40 horas, 30 minutos, ¿no? Voy a quitar de nuevo empleado, bien, y, otras opciones, eh, bien, aquí, que está, ah, vale, y esto sería, por ejemplo, si quisiese mostrarlo, en un formato, vaya, esto queda un poquito, voy a minimizar un poco, para que se vea solo, donde estoy, aquí, esto sería, si quiero mostrar solamente, hora y minutos, vale, en vez de 40, 30, 0, 0, 40, 30, que tiene un cierto más sentido, podría hacer un, una concatenación de, lo que hago aquí es, hago una subordinada primero, de nuevo, voy a quitar esto, y de aquí, bien, hago una concatenación aquí, no, primero, hago una subordinada, con lo que hacía, el time to set, suma, y set to time, y ahora, lo tengo en este formato, en el mismo que hicimos antes, ¿qué hago? Dejo esta como subordinada, y a esa, lo que le aplico es, la función, hour, a tiempo total, ojo, fijaos que como uso, porque esto, como me queda un lío del copón aquí, la, el, el alias me sirve precisamente, para poder referenciarlo, en la de jerarquía superior, meto un alias en la subordinada, para aquí, utilizarlo como una columna, extraigo la hora, y la concateno, le pongo dos puntos, y extraigo el minuto, existen, estos son dos funciones, hour, minute, del mismo modo que hay, day, hay, hay funciones para todos los tipos temporales, para extraer incluso el día de la semana, el día del mes, lo que queramos, ¿vale? entonces de esta manera, lo que no encontré, no sé si la hay, es una que me saque directamente el tirón, la hora y el minuto, entonces lo que hice fue construirla yo, a lo mejor la hay, y sería más eficiente, ¿vale? pero, por poner un ejemplo más, de cosas que se pueden hacer, entonces de esta manera, lo tendríamos así, más visual, evidentemente, que esto es un lío, en el select y tal, sí, pero esto es pues un caso típico, por ejemplo, de, donde se podría, crear una vista, podríamos hacer un, create view de esto, view, yo que sé, proyectos, bueno, de empleado 1, no tiene mucho sentido, pero, lo voy a llevar prueba, prueba 1, as, eje, aquí me faltaba ya el punto y como antes, si ejecuto, ahora lo vemos, si ejecuto esto, me quedaría leal a vista creada, de manera que, si me vengo aquí, uy, refresco, tengo la vista prueba 1, que me da automáticamente, ese resultado ya en el formato que quiero, vale, entonces, solo hay que hacerlas una vez, lo digo por sí, parece mucho lío, pero, no lo es, eh, sí, sí que tendríamos esta opción, pero esta opción, muestra el problema, que, uh, mmm, la he hecho mal, date format, lo será al revés, eh, creo que no era exactamente así, vaya, a ver, un momento, aquí tenemos básicamente, eh, mysql date format, esta función sí que la hay, por ejemplo, con date format, barra esto, aquí podemos probar, además, usad mucho, recomiendo mucho que uséis, lo de v3 schools, para probar las cosas, y ver cómo funcionan, si haces esto, tienes, tienes esta fecha, en nuestro caso, aquí meteríamos una columna, y le pedimos el año, vale, de esta manera, nosotros, ¿qué tenemos? nosotros tenemos un, eh, tenemos algo del formato, 40, 2.00, 2.00, y quiero mostrarlo solo con minutos y segundos, eh, tengo la opción de horas, esto, con mayúsculas para entrecés, para formato de 24 horas, con minúsculas en formato de 12 horas, eh, dos puntos, y minutos, me parece que es así, sin más, si hago esto, el problema me devuelve, 0, 0, 0, 0, por el hecho de que esto se pasa de 24, me parece, si pongo así, no, eh, algo puse mal, un momento, sería, horas, correcto, y, no, esto es mes, eh, minutos, minutos, y, y, gracias, ahí estamos, entonces, con y, podríamos hacer, la función en principio asume que recibe un date, y yo le estoy pasando un time, y aquí parece que no va, de todas maneras, en cualquier caso, aunque solucionásemos esa parte, se podría dar una vueltilla por ahí, ahora, pero, hour solo nos da estas opciones, 0, 23, 0, tal, a 12, eh, aquí lo que está básicamente es convirtiéndolo a una hora del día, por el problema que decía de que hay más de 24, vale, que time en principio está para eso, pero sí, probemos time format, supongo que usará el mismo criterio, sí, 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 ah, sí, con time format sí que va, sin embargo, pues nada, solucionado, olvidadlo, no importa, igual, time format, vale, con time format se puede hacer, y, cuestión de consultarlo, entonces, mysql, time format, que nos volverá a salir esto, seguramente, también, y de nuevo aquí se puede probar, y tenemos distintas formas de cambiar los formatos, con los tipos que queramos, vale, genial, nos queda el time format ahí, vale, seguimos, empleados, con cantidad de proyectos, total de horas de trabajo asignadas, aquí volví a aplicar esto, nada, voy a cambiar esta parte otra vez, viene siendo una variante de lo que teníamos antes, pero, aquí que hice, empleados con cantidad de proyectos, y total de horas de trabajo asignadas, estoy mostrando, estoy primero, agrupando por empleado, cuento los proyectos, que tiene ese empleado, en la tabla proyectos empleados, aplico lo mismo de antes, para sumar el tiempo total, y después le estoy dando aquí el time format, realmente aquí la subordinada no tiene mucho sentido, otra vez, esto es lo mismo de antes, pero en vez de para empleado 1, agrupando para todos los empleados, todos los proyectos de cara empleado, que tiene más sentido, pues, entonces, dejarlo directamente, así, podemos meter, todo esto, aquí, en tiempo totales, y aplicándole esto, queda un poco largo, pero para eso está el alias, y en principio, ahí está correcto, ahí tenemos sumados, los tiempos totales de cara empleado, vale, 118 empleados, con las horas asignadas, a cada proyecto, que tienen asignado, esta estaba ahí, un poco, modo trampa, porque directamente, ya es lo que es la consulta, la tabla proyectos empleados, ya tiene los empleados, con cada proyecto, y con sus horas asignadas, ¿qué pasa? También, también se podría considerar, en caso de que hubiese algún problema de diseño, por el que no tenemos la clave unique, entre empleado y proyecto, se ha diseñado mal, se están sumando el mismo empleado, con el mismo proyecto, nuevas horas que se asignan, si quisiésemos totalizar, aquí podremos hacer una agrupación, fijaos, por dos columnas, empleado, proyecto, esto que me está agrupando, me está agrupando todos aquellos casos, en los que empleado y proyecto, las dos juntas, sean la misma, que ya digo, en este caso, si está bien diseñada, la tabla, al ser una NM, ya es unique, solo va a ser una, no sería necesario, pero agruparía por las dos, entonces tengo cada empleado, todos sus proyectos, el empleado si se va a repetir, porque un empleado puede tener varios proyectos, y después tendría, el conjunto de horas sumadas, de la misma manera que hicimos antes, si podríamos de nuevo aplicar el format, ya no lo hago, bien, clave de proyectos, con el total de horas asignadas a él, sumando, las de todos los empleados, que trabajen en él, en este caso, por ejemplo, si que puse el proyecto, y si que hice una suma, volví a hacerlo entre, entre 3600, y lo dejé ya así, ya por no seguir insistiendo, en el tema del formato, que entiendo que ya está explicado, nada, sin más, una agregación, una totalización más, vale, ahora, claves de proyectos, con carga de trabajo, asignado, esto depende, aquí es muy interpretativo, carga de trabajo asignado, entiendo que son todos aquellos proyectos, que están presentes, en la tabla, proyectos empleados, entonces, simplemente es aplicar un distinct, todos aquellos proyectos, que están presentes, y el distinct, para que no se repitan, en caso de que se consideren, que pudiese haber asignaciones, con cero horas, esto es por rizar el rizo, vale, por buscar la robustez, es raro pensar, que vamos a aceptar, que voy a asignar un empleado, a un proyecto, y ponerle cero horas, pero, nos estamos alejando, un poco de decisiones de diseño, supongamos que no las tenemos claras, yo me curro en salud, metiéndole esa condición, vale, entiendo, que los que tienen cero, por ejemplo, son proyectos sin carga horaria, en caso de que, se consideren también, horas a nul, que las horas pudiesen estar a nul, que no es el caso, pues, horas mayor que cero, y horas que no sea nul, para, y ahora sobre todo, que estamos platicando, está bien que nos damos cuenta, de los mismos detalles, que tendríamos que darnos cuenta, diseñando, si nos damos cuenta después, y no está en nuestra mano, porque no tenemos permiso, de administrador de la base de datos, de modificación, de definición de datos, pues, entonces, a lo mejor, lo que tenemos que arreglar, que nuestras consultas, estén bien, y nuestro trabajo, está bien hecho, y la culpa es de otro, entonces, nosotros, curémosnos en salud, mejor, y de esta manera, pues, sería más robusto, ya digo, de todas maneras, estoy diciendo, en caso de que, vale, no voy a pedir esto, yo, a la hora de evaluar, haré un examen, con una base de datos concreta, y será una consulta, para esa base de datos, entendiendo, no voy a hilar tan fino, de todas maneras, nunca estaré más, si como antes, contemplamos, que sea unique, también se podría hacer, aquí hice, el listing proyecto, ah, vale, lo mismo que acabo de hacer, equivalente a esta, pero quitando el where, podría, hacer la agrupación, por proyectos, y aplicar un having, donde sume las horas, y compruebe, que esa suma sea mayor que cero, fijaos que esto ya excluye, es como excluir los nules, y los ceros, porque, pues las ceros suman cero, y los nules también suman cero, entonces, con que el sumatorio, sea mayor de cero, y ni siquiera tengo que volver a convertir, el sumatorio de segundos, ya me vale, porque no lo voy a mostrar, solamente es para la condición, entonces, también podría hacerlo así, lógicamente, de nuevo, esto es más ineficiente, todas las que estoy añadiendo, no, esta, mejor quedarse con esta, porque ya filtro antes, y de hacer una totalización, si puedo evitar el group buy, es mejor evitarlo, en general, bien, sería entonces esto, otra manera de hacerlo, y aquí tenemos, para recordar, aquí puse como comentario, para recordar el funcionamiento de Haben, vale, esto es todo enfatizando, un poquito, por motivo puramente, pedagógico, para quien tenga dificultades, pues que, jugar con las propias consultas, es la mejor manera de entenderlas bien, entonces, otra manera, es de nuevo, hacer el word, después de la subordinada, para explicar que es lo mismo, que es un hubbing, y meto aquí, un alias, que es al que referencia, en vez de meter aquí, directamente, la función de totalización, pero este sí que es un uso, más normal, de, o sea, esto es un hubbing, eso, con la función de totalización, que es más, su utilidad normal, si no fuese, por este caso, que no es necesario, si quisiésemos, mostrar esto mismo, los proyectos que cumplan esto, pero además, con su, número de horas máximas, entonces, si tendríamos que hacer un hubbing, y un groupby, tendría sentido, meterle aquí, pues, un max, de, el, de esto, bueno, otra vez, y otra vez convertido, no, un max, no, si hago el max, no hace falta convertir, estoy tonto, el max, aunque se considera una función de totalización, bueno, sería totalización, no agregación, cuestión semántica, me explico, el max se queda con una, no aplica realmente una operación, no suma, no hace una media, entonces, aquí no hace falta, pero, podríamos hacer algo como esto, entonces, este es el máximo de horas asignadas, al proyecto 10, que las tiene, vemos aquí, por ejemplo, todos tienen 10, menos los que modifique, que al empleado 1, le puse con media hora, entonces, ese es el máximo, pero sigo quedándome solo con los que son mayores que cero, entonces, tengo una función de totalización aquí, y otra función de totalización aquí, que sí que la muestro, este, si sería un caso típico, que sí que habría que hacerlo así, con el group by, y con el having, bien, volviendo, entonces, esto está, ah, y otra vez de nuevo, por enfatizar más, por ejemplo, con CTE, con width, vale, lo podéis llamar de las dos maneras, el concepto teórico es eso, common table expressions, vale, más de lo mismo, aquí puse para testear el funcionamiento distinto de cero, vale, esto también para jugar quien quiera un poco, hice el describe, esto es para ver la base, esto es para ver cómo es una tabla, el describe es el que se usa en terminal, vale, aquí realmente haces control click encima de la tabla, y ya tienes aquí toda su información, properties, data, por eso en este IDE, para eso sirven los IDEs, ¿no? Pero bueno, lo dejé ahí comentado, porque en su momento, pues me salió utilizarlo, y está bien que se conozca, el describe sería el que se usaría desde terminal, para ver la descripción de las columnas de una tabla, podríamos probarlo, de hecho, para que lo veáis, lo que devuelve, ¿no? Devuelve el formato en forma de tabla, a su vez, con, uy, ¿qué he hecho? Le di a algo aquí, paneles, pa, 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 no, texto, vale, nada, entonces, con una columna, el campo, el tipo del campo, si es o no null, si es algún tipo de clave, en este caso, indica la clave primaria compuesta, pri pri, si tiene algún valor por defecto, no, estos, se pueden poner, estos tienen un null por defecto, este le hemos puesto 40 por defecto, aquí, curdate, y si hay algún extra, que en este caso, el default generated este, bueno, entiendo, no sé, es una forma de referirse también a la función de curdate, bien, y nada, aquí estaba haciendo una modificación de horas, fijaos en esto, alter table, modify, horas, time, ¿qué estoy haciendo ahí? si es, lo que estoy haciendo es quitándole el not null, pero no se puede en un alter, decirle, quítame algo, entonces, lo que haces es, vuelves a setear, modificas la columna, y la redefines, al ponerle time, es lo mismo que ponerle time, con un null, que es la opción por defecto, que es lo contrario a not null, entonces, dejo que time sea anulable, esto lo he hecho, así, para poder poner algunos times a null, para que puedan tener sentido, algunas de las cosas que hicimos antes, de comprobar que no sea null, ¿vale? y inserté algunos valores, pues, poniendo uno a null, y poniendo otro a cero, para ver que pasaba, y hacer el select, ¿vale? ya no lo, no entro más en ello, si lo probáis, se ve la diferencia, vale, 121, obtener, por cada clave de proyecto, por cada proyecto, cuántos empleados están trabajando en él, y el total de horas de trabajo, asignadas al proyecto, entonces, pues, nada, una agrupación de proyectos, ese proyecto, contamos empleados, para tener, para ver cuántos empleados hay, y, hacemos de nuevo, la suma de horas, es más o menos, lo que ya habíamos visto, con una agrupación total, por proyectos, y tenemos, cada uno de los proyectos, con sus empleados, y con sus horas, ¿cuántos proyectos tienen asignada, carga de trabajo? esto ya habíamos visto, el select, ya habíamos visto la consulta, de qué proyectos tienen carga de trabajo, el de cuántos, es añadirle un count delante, hacíamos el distinct proyecto, para que los, porque el mismo proyecto, puede estar varias veces, en esta tabla, asignado distintos empleados, entonces, para que no se repita, y lo contamos, vale, para cada departamento, en cuántas sedes está presente, en el departamento, contamos, las sedes distintas, ojo aquí, que también, cuidado con el count, muchas veces, el distinct, va a ser necesario, si yo aquí, no hago el distinct, yo la tabla, que asocia departamentos, con sedes, es empleados, y puede haber varios empleados, en la misma sede, entonces, si yo hago una cuenta, de sede, agrupando, empleados por departamento, básicamente, este count, lo que me va a devolver, es el número de empleados, por departamento, fijaos, que si hago un count, si añado, empleado, no, si, id, vamos, da igual, si hago un count id, sería el número de empleados, ejecuto, y fijaos, que las sedes, me da lo mismo, ¿por qué? porque las sedes, se repiten entre empleados, y por eso aquí, necesito, hacer un distinct, de esta manera, sí que ya, es distinto, ya tengo aquí empleados, y aquí, sedes, voy a poner, voy a dejar esto aquí, por si acaso, empleados, para que se entienda, las sedes, total de sedes, en que está presente, en que está presente, el departamento 1, o el 2, vale, las sedes, las dos, pues nada, el word departamento, en 1, 2, o el or, que vimos antes, departamento 1, or departamento igual a 2, con lo mismo, nada especial, y, esto, ah, vale, la reinterpretación, lo de siempre, total de sedes, en que está presente, el departamento 1, o el 2, aquí lo estoy entendiendo, como el total de sedes, total de ambos departamentos, y aquí, en cuantas sedes, están presentes, los departamentos, de clave 1, y 2, aquí lo estoy haciendo, como dos filas, vale, las sedes del 1, y las sedes del 2, esto simplemente, es que se puede interpretar, de las dos maneras, bueno, en cualquier caso, normalmente aquí, lo que hay que hacer, es preguntar, que es lo que se está pidiendo, y aclararlo, y ya está, vale, mostrar la fecha, en la que se incorporó, el último empleado, a cada proyecto, en la fecha, en la que se incorporó, el último empleado, básicamente, va a ser, el máximo, de la fecha de incorporación, si entendemos bien, como está diseñada la tabla, es simplemente eso, tengo cada proyecto, con su empleado, la fecha de incorporación, la fecha de salida, que puede ser nul, y las horas, pues, un ejemplo, del uso de máximo, y ya está, podríamos tener también, lo mismo, bueno, de hecho, no es eso, es cada proyecto, con la última, un group by típico, con una función, de totalización, o de agregación, vale, ¿cuántos salarios distintos, tenemos en la empresa? Pues, aquí ya es explícito, el listing, distintos salarios, y contarlos, no tiene nada, ¿cuántos empleados, de los departamentos, 2 y 3, no tienen supervisor, y cuál es su, media de salario? A ver, aquí igual ya, se puede parar uno más, tenemos, empleados, de los departamentos, 2 y 3, de primeras, entonces, front empleados, departamentos, 2 y 3, bien, una cuenta, de todos los empleados, hasta, hasta ahí, sin mayor, problema, vamos a, voy a hacerlo por parte, de nuevo, mismo, un, sí, ah, sí, 6,